Puedes llamarme loco pero no crees que esto se parece a esto y no crees que esto de aquí se parece mucho a esto otro de aquí. Mira lo que pasó cuando estas personas se encontraron con Michael Jackson. Cuando mires toda esta conmoción puedes estar convencido de que se trata de algún tipo de emergencia y estarías totalmente equivocado. Lo que estás viendo son fanáticos volviéndose locos en los años 60 sobre esta popular banda llamada Los Beatles. Este fanatismo también sucedió con Justin Bieber y apenas hemos arañado la superficie. La adoración de celebridades es una locura y tienes que discernir que esto no es nada diferente de la idolatría en el mundo antiguo. Cuando el escritor del libro de Eclesiastes dijo que no hay nada nuevo bajo el sol acertó el 100% y esta es la prueba. En la ceremonia de apertura de los Juegos de la Commonwealth de 2022 esto tuvo lugar. ¿Sabes qué hicieron? Sacaron un toro de bronce de 10 metros y luego una gran multitud de personas se inclinaron y empezaron a adorar a este toro. Son tiempos modernos pero todavía estamos lidiando con lo mismo de siempre. Demonios antiguos. Quiero decir, ¿por qué crees que hay celebridades que están vinculadas a dioses del antiguo Egipto o con algunos dioses paganos? Rihanna admitió a Oprah Winfrey que el dios egipcio Horus lo tiene tatuado. Y luego tengo un halcón aquí, pero es un halcón egipcio y se supone que representaba a Dios en aquel entonces. Ellos tallaban en las paredes y tallaban un halcón porque no tenían otra manera de decir un rey en el cielo. En realidad Horus está asociado con el dios solar egipcio Ra, el dios demonio al que Dios derrotó completamente según lo registrado en el libro bíblico del éxodo. Hice la pregunta cuando estaba investigando ese texto. ¿Por qué los israelitas hicieron una vaca para adorar? ¿Por qué no hicieron ningún otro animal? Y es porque acaban de salir de Egipto. Una de las deidades preminentes en Egipto era Apple. Pero ahora tenemos a Beyoncé convirtiéndose en una falsa diosa y una reina oscura, personificando al becerro de oro por el cual Dios juzgó a Israel. Me sentí impresionada. ¿Cuál es la conclusión? Con respecto a esta locura por las celebridades, es que es demoníaco. ¿Cómo es que se puede estimar a otro ser humano que es mortal y como si fuese un dios? Joe Rogan dijo algo muy interesante sobre esto. Creo que estaban hipnotizados. Algo en su ADN canta con esa música. Si alguna vez te encuentras escuchando a estos músicos, recuerda que intenté advertirte. ¿Sabías que Satanás no tiene este aspecto? En realidad era un hermoso ángel que fue expulsado del cielo. Por aquel entonces le llamaban Lucifer. Y Lucifer inició una rebelión en el cielo que provocó que él y toda una hueste de ángeles fueran expulsados de la presencia de Dios. Personalmente esto me desconcierta. ¿Cómo pudo un ángel hacer que una miríada de seres angelicales se rebelaran contra el creador del universo? Pero entonces me di cuenta de cuál era el trabajo de Lucifer en el cielo. Era músico. Así que déjame hacerte una pregunta. De todas las personas en el mundo, ¿quién tiene la mayor influencia? ¿Son reyes o reinas o incluso políticos? No, son los músicos. De acuerdo, entonces no tendría sentido que el que tocaba música en el cielo esté ahora controlando la industria musical en la tierra. Los cantantes cuando cantan canciones es como un mantra cuando repites un estribillo una y otra y otra vez. Entonces cuando un niño escucha una canción y empieza a cantar ese estribillo una y otra y otra vez, entonces empiezas a escucharlo. El estado alfa en la mente subconsciente. Así que empiezas a convertirte en la canción o en lo que estás diciendo. Confirmación de que la industria musical es aún más demoníaca de lo que podríamos imaginar. Shane Lynch fue parte de una de las bandas de chicos más exitosas en la historia del Reino Unido. Pero la mayoría está ahí para alejarte de Cristo. 100% te alejan de Cristo. He estado en salas en la cima de la cima, donde los álbumes son rezados de forma demoníaca. La música es maldecida demoníacamente y eso sale al mundo, a las estaciones de radio, al público. Lo que tienes que entender es que la vida es espiritual y no hay otra manera de verla. No hay absolutamente ninguna manera de que el entretenimiento consumido por millones de personas sea solo entretenimiento. Estas son puertas que nos abren a la posibilidad de ser influenciados por fuerzas demoníacas. Michael Jackson, como mayor artista de la historia del pop, ha sido llamado el rey del pop y el artista del siglo. Después de conseguir cientos de millones de fans, Michael Jackson se despojó de su imagen de niño y su música se volvió cada vez más siniestra. Jackson reveló que, cito, tengo mi propia habitación secreta con una pared móvil y espejos. Ahí es donde hablo con Lee. Su voz es la que oigo ahí dentro. Siento su presencia muy cerca de mí. Jackson añadió que Lee es, cito, como mi ángel de la guarda. Incluso me ha dado permiso para grabar su tema musical. Obviamente Michael Jackson no está en contacto con el espíritu de Lee, porque la palabra de Dios dice que uno va al cielo o al infierno al morir. Pero al igual que el satanista Aleister Crowley, Michael Jackson se ha abierto al mundo demoníaco de los espíritus, que le está utilizando como a tantas otras estrellas del rock como herramienta para condenar las almas de hombres y mujeres. Es de este mundo espiritual demoníaco que Michael Jackson obtiene sus canciones. Jackson admitió, me despierto de mis sueños y digo, vaya, pon esto por escrito. Todo es extraño. Oyes las palabras, lo tienes todo delante de tus narices y te dices a ti mismo, lo siento, yo no he escrito esto. Ya está ahí. Siento que en algún lugar, en algún lugar, todo se ha hecho. Y yo soy el mensajero que lo trae al mundo. Parece que son estos seres demoníacos los que dan energía a Jackson cuando sube al escenario. Jackson dijo, cito, cuando subo al escenario, de repente llega una magia de algún lugar y el espíritu te golpea y pierdes el control de ti mismo. Y para agregar lo que acaban de decir, aquí está Madonna. Aquí hay una confesión impactante. Lo digieren en muchos niveles diferentes. Algunos lo verán y se disgustarán, pero tal vez inconscientemente se sentirán atraídos. Si la gente sigue viéndolo y viéndolo y viéndolo, eventualmente no va a ser algo tan extraño. Esta mujer ni siquiera oculta sus planes. Sabe que está aquí para promover el pecado y quiere que tú lo sepas. Lo que debes darte cuenta es que las cosas que consumimos aquí en internet, en la televisión o en los libros, tendrán una influencia. Si no prestas atención a los mensajes sutiles que pueden parecer inofensivos, podría ser tomado cautivo. Escucha lo que dijo este hermano en Cristo, que solía estar muy influenciado por la música rap. ¿Todavía escuchas música rap? No. Nada. No sabría decirte. No podría decirte la canción número uno de hoy. No la conozco. ¿Y eso por qué? Es porque esto, como hombre de Dios. Cuando escuchaba rap, el rap me influía. Es influyente. El rap es como la cosa influyente número uno en el mundo. Pero lo que me hizo elegir dejar de escucharlo es porque como un hombre de Dios estaría tratando de leer la palabra o tratando de hacer algo, como limpiar la casa o algo así. Y tengo como algunas letras de rap jugando en mi cabeza. Estoy como cantando y esto está envenenando mi mente. Es veneno para la mente, literalmente. Es veneno. Y yo soy como las letras que están jugando en mi cabeza. Están en contra de la palabra de Dios. Las conclusiones de este video son número uno. Deshazte de los agentes que te hacen tropezar en tu caminar con Dios. Número dos. Huye de la tentación. Número tres. Prueba todas las cosas. No creas ciegamente todo lo que te ponen delante porque buscarán desviarte. Día a día alimentamos nuestra mente, alma y espíritu con las noticias, redes sociales, eventos, música que escuchamos, personas con las que nos relacionamos. Y todo eso nos está alimentando. Y ahí es donde debemos cuidarnos. A veces podemos ignorar las consecuencias que se producen en nosotros con lo que consumimos. Si no alimentamos nuestro espíritu, alimentamos nuestra carne. Si no alimentamos nuestra relación con Dios, alimentamos nuestra relación con el mundo. Si no alimentamos nuestras convicciones, alimentaremos nuestras emociones. Si no alimentamos nuestra sabiduría, alimentamos nuestra ignorancia. Y Efesios 5 15 16 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. No vivan como necios, sino como no alimentamos nuestro espíritu. No vivan como no hay que